¡Adelante! ¡Hagámoslo! ¡A todos los que están aquí! ¡Les confío, Atena! ¡Hagámoslo! ¡Por favor! ¡Elige la batalla que deseas librar! ¡La gran batalla empezó aquí! ¡No puedes perder! ¡De eso estoy segura! ¡La batalla por el santuario acaba de empezar! ¡Para salvar a Atena de una flecha diabólica, deben atravesar los templos del Zodiaco! ¡Rápido, caballeros de Atena! ¡Hace tiempo en la era de los mitos, los dioses libraban guerras entre sí para controlar la tierra! ¡Durante siglos, Atena, la diosa de la sabiduría y de la guerra, aparece para proteger la paz del mundo! ¡Algunos jóvenes que juraron servir a Atena, combatieron contra todos aquellos que amenazaban la tierra! ¡Eran conocidos como los caballeros, los guerreros de la esperanza! ¡Pero en la actualidad, Atena renació y se avecina una guerra santa! El patriarca, gobernador del santuario, trató de matar a Atena Cuando era un bebé, el caballero de oro, Ayoros de Sagitario, la salvó Ayoros intentó huir del santuario con Atena Pero el patriarca se ocupó de que lo tacharan de traidor Ayoros fue herido de muerte por sus perseguidores Entregó a Atena a Mitsumasa Kido, líder de la Fundación Graude Durante los 13 años siguientes, la encarnación de Atena se crió como Saori Kido, la nieta de Mitsumasa Al mismo tiempo, este formó a un grupo de jóvenes que se pasaron la vida entrenando Se convirtieron en caballeros para servir a Saori Tras combatir a los caballeros negros y a los caballeros de plata Los jóvenes asaltan el santuario Para deponer al patriarca y acabar con su plan de dominar al mundo en nombre de Atena Pero son atacados por sorpresa por el caballero Tremi de Zahitis Un asesino enviado por el patriarca Que dispara una flecha de oro La flecha penetró el pecho de Saori Poniendo su vida en grave peligro La flecha atravesará su corazón en 12 horas Solo el patriarca puede sacar la flecha de su cuerpo Así que hay que llegar hasta él antes de que sea tarde ¡Deprisa, nobles caballeros de Atena! Para llegar al patriarca, nuestros héroes Deben cruzar 12 templos protegidos por los caballeros de oro Deben apresurarse y no perder de vista el reloj de fuego Que indica cuánto tiempo les queda El caballero de oro que protege su primer destino, el templo de Aries Es Mu, que ha ayudado a Seiya y a los demás muchas veces en el pasado Así, el templo de Aries No me extraña que el caballero de oro de Aries proteja este sitio Escúchame, Saori está en graves apuros Tenemos que llegar hasta el sumo sacerdote en 12 horas Lo siento, pero tenemos prisa Momento Hay que reparar sus armaduras No pueden enfrentarse a los caballeros de oro en ese estado Quédense en el templo de Aries hasta que estén en condiciones de desafiarlos Seiya, tienes que pedirle a Mu que repare sus armaduras Bien, te lo agradezco Mu Mu Lo siento, muchísimo La llama de Aries se apagó Ya perdimos una hora entera Hay que seguir Terminé Kiki La armadura Sí, Mu Vaya Mi armadura está llena de vida Casi la puedo oír respirar Ahora estamos listos para todo Gracias, Mu Mu, Kiki Espero que estén listos para vernos luchar Tengan... Cuidado Los caballeros de oro son más fuertes de lo que creen ¿Y de dónde viene esa fuerza? Se preguntarán Proviene del poderoso núcleo de su cosmos ¿El núcleo de su cosmos? Sí, la forma de cosmos definitiva Algo que supera los seis sentidos de los mortales El séptimo sentido ¡En marcha! Recuerden una cosa El poder de un caballero no depende de su armadura Lo que decide Las batallas Es el cosmos El que haga arder más cosmos saldrá vencedor El segundo templo, el de Tauro Está resguardado por Aldebaran Un caballero cuya fortaleza no tiene igual Manda a Shiryu y a los demás por los aires Como si nada ¿Cómo te atreves a abrirte paso luchando hasta el templo de Tauro? Yo, Aldebaran de Tauro, te haré pagar cara a esta ofensa ¿Así luchas, Aldebaran? Esfuérzate... un poco Podría derrotarte fácilmente quedándome tal como estoy ahora No puedes vencerme No eres lo bastante fuerte ¡Qué fuerza! ¡Debe de ser... el temible Toro Dorado! ¡Qué fuerza! ¡Es como un Toro de Oro! ¡Enfréntate a mí, Aldebaran de Tauro! ¡A luchar! ¡Allá voy! Un caballero de oro no teme a los de bronce ¡Vamos! 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 ¡Aquí es un lado! ¡Aquí es un lado! ¡Aquí es un lado! ¡Cayabón! Te dije que no pasarías de metado ¿Cómo? ¿Qué es esto? Ni siquiera adopta una postura de lucha ¡Cayabón! ¡Toma eso! ¡Vegazo! ¡Vaya! ¡Cuánta fuerza! ¡No puedo hacer nada contra él! ¡Toma esto! ¿Sigues vivo? ¿Pero qué eres tú? Su energía es abrumadora ¡Arte, Cosmos! ¡Vegazo! ¡Meteador en Vegazo! Muy bien ¿Qué te parece, Aldebaran? ¡Te superé! ¡Cayabón! ¡Locao! ¡Ganador! ¡Todavía te falta mucho! Seiya Seiya No es propio De ti rendirte No es propio de ti rendirte ¡Levántate! Todavía Te da vida en tu interior ¡Este es mi Cosmos! ¡Y va a arder! ¡A luchar! Todavía no te das por vencido, ¿verdad? ¡No puedo perder! ¡Por Saori! ¡Y por mí! ¡Es todo! ¡Es todo! ¡Otro rodante! ¡Pegazo! Te dije que no pasarías de Tauro ¿Cómo? ¿Qué es esto? ¡Ni siquiera adopta una postura de lucha! ¡Cometa! ¡Pegazo! ¡Otro rodante! ¡Pegazo! Esos brazos cruzados En verdad Son como la espada Del Samurai ¡Toma eso! ¡Toma eso! ¿Qué Cosmos es este? Seiya Todavía sigues Eres un endeble caballero de bronce ¡Cometeado! ¿Empiezas a preocuparte Altevarán? ¡Toma esto! ¡Muy arrogante! ¡Pegazo! ¡Arde, Cosmos! ¡Pegazo! ¡Mételo de pedazo! ¡Locón! ¡Ganador! No me subestimes Por ser un caballero de bronce ¡Este es el auténtico poder! ¡Ganador! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Suscríbete! ¡Ganador de pocas! ¡Suscríbete!